Raúl Álvarez, que en un anterior acto de apertura nos deleitó con su conferencia sobre la mirada desde el cine a la infancia y a la adolescencia, es doctor en Artes y Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesor en la Facultad de Artes y Humanidades y director del máster en guión cinematográfico y de series de televisión. Es autor de más de treinta publicaciones científicas y es también crítico y ensayista en medios de comunicación y proyectos editoriales como el sello Solaris Textos de Cine. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Un poquito menos? ¿Un poquito más? ¿Ahí está bien? ¿Más? ¿Más? Es muy freudiano esto. Vale. Bueno, muchas gracias Ignacio y muchas gracias a todos aquellos que habéis tenido la gentileza de acercaros a la escuela y por supuesto también a todos los que desde sus casas se han conectado y están asistiendo a esta jornada inaugural. Quiero comenzar, aunque sea un tópico, pero me gustan mucho los tópicos, como veréis en mi presentación, dándole las gracias a Ana Isabel y a Gabriel y a Iluminada por su amable invitación un año más. Muchísimas gracias. Y también a Marta y a Ricardo, que son, bueno, mucho más que amigos ya a estas alturas, también por haberse acercado, por haberme implicado y por haberme embarcado en esta, bueno, una aventura maravillosa que me permite además hablar del cine, del audiovisual desde un punto de vista que me parece muy importante y de alguna manera lo que quiero tratar hoy es una reivindicación y es la perspectiva de la psicología del arte. Es decir, cómo la percepción nos ayuda a entender un producto audiovisual, en este caso una serie de televisión, hablaremos de Euphoria, que estoy seguro de que todos los que estáis aquí y en vuestras casas pues lo habéis visto, lo habéis conocido o en el peor de los casos padecéis unos hijos que quieren verla repetidamente, que quieren maquillarse como los protagonistas, que quieren comportarse como los protagonistas. Pues de todo eso de comportamiento, de cognición, de percepciones desde la materia que alimenta la psicología del arte es de lo que me gustaría hablar hoy en una serie bueno, aparentemente muy alejada de estos parámetros porque es una serie adolescente, juvenil, producida por HBO, con un planteamiento muy industrial, mucho más de lo que parece el discurso aparentemente radical de la serie. Es decir, el hecho de ver a muchachos, muchachas drogándose, practicando sexo, diciendo palabrotas no es radical per se, eso sería una epidermis del relato, por debajo de eso lo que hay que ver es cómo están construidos esos personajes, en qué aparato visual se les inscribe y cuáles son de alguna manera las pulsiones que hay detrás de ese perfil de personaje y de esa construcción narrativa, que como veremos tiene mucho que ver con la psicología del arte, tiene que ver con el psicoanálisis, tiene que ver con Jun, tiene que ver con Lacan, es decir, con unos nombres con los que alumnos, profesores de esta escuela y los que estáis aquí en vuestra casa estáis quizá aburridos de escuchar porque son esas bases, esos fundamentos de los que hablaba Gabriel al principio, formulados hace ya más de un siglo, que sin embargo siguen vigentes, quizá más de lo que parece a simple vista y que precisamente jornadas como esta nos invitan a discutir, a redescubrir y quizá como en el caso de Euphoria darnos cuenta de que seguimos recurriendo a ellos para perfilar y entender una serie de personajes. Bueno, ¿por qué quiero hablar de Euphoria? Más allá de porque haya sido un éxito, me parezca una serie que es interesante, creo que tiene que ver sobre todo porque es una de las series adolescentes que en los últimos 20 años de alguna manera evidencian algo que se nos suele olvidar y es que una ficción no es sólo una ficción, es una realidad que se ha convertido en una realidad psíquica, es decir, no estamos hablando de algo que consumimos como espectadores de manera pasiva, que simplemente nos parece un ejemplo, no, estamos hablando de una inmersión, estamos hablando de empatía, estamos hablando de roles, de modelos que queremos imitar y seguir. Nadie que contemple una obra audiovisual o una pintura en un museo cree que simplemente eso es una obra de arte ajena a él o a ella y que existe de una manera objetiva, que no influye en su discurrir, en su pensamiento, no, estamos hablando de algo creado para precisamente despertar en nosotros un doble rol del que no somos conscientes y del que también quiero hablaros hoy, que es el de observador y participante. Nadie que ve una obra de arte es solamente observador, también es participante y completa el significado, la semántica que tiene eso que estamos contemplando. Todo eso indudablemente pues nos tiene que llevar a hablar de Freud, aunque desde hace ya mucho tiempo parece que Freud sea un hombre inscrito en un cartel en el oeste sobre el que se busca una recompensa, de acuerdo, porque se le discute una y otra vez, sin embargo es necesario volver porque hay algunos elementos, algunas teorías, algunos conceptos y hoy quiero hablar, estoy avanzando un poquito las ideas generales que luego iré estructurando en el discurso, la sur fantasía, es decir, las fantasías primarias, originarias que están y veremos una secuencia de la serie, están en el ADN de esta serie, estamos viendo una serie que es profundamente psicoanalítica, psicoanalizable desde todos los puntos de vista y que propone una representación visual tal cual de todas y cada una de las fantasías originarias que en primer lugar formula Freud, después La Blanche, después Pontonis, es decir, todos los autores que se han ocupado de este tema y es tal cual, es de una expresividad y una explicitud que casi asusta de lo torpe porque estamos viendo casi una lectura visual, una representación visual de estos conceptos. Bueno, ¿por qué creo que es conveniente o pertinente hablar de euforia en términos psicoanalíticos? Bueno, se puede estudiar el cine y el audiovisual, también las series de televisión, por supuesto, desde muchos puntos de vista, la semiótica, la narratología, la construcción de personaje, la sociología, a mí interesa particularmente la psicología, la psicología del arte y el psicoanálisis por un hecho que Jung habría llamado acausalidad, pero que tiene muy poco de acausal, ¿verdad? Y es el nacimiento de la mano del cine y del psicoanálisis. En el año 95, coincidiendo con la publicación de los primeros escritos sobre la histeria por parte de Freud, los Lumière patentan el cinematógrafo y producen sus primeras películas. De la misma manera que una de sus primeras películas es precisamente la llegada del tren a la estación, Freud está asustando, digámoslo así, a la sociedad con la llegada de otro tren, otro tren de pensamiento que va a barrer lo que queda del romanticismo, del siglo XIX, de la subjetividad y de repente nos planta en la contemporaneidad, en la ya casi posmodernidad del siglo XX. Bueno, esa figura retórica, ese tropo de dos trenes de pensamiento por parte de Freud y por parte del cinematógrafo no tiene nada de casual y yo creo que responde de alguna manera a lo que se había ido cociendo entre finales del XIX y principios del XX en Europa, en el viejo continente, en términos de la intelectualidad, en términos de la cultura, del alto pensamiento. Es decir, ¿qué nos encontramos ahí que tiene que ver todo esto con euforia? Bueno, para entender euforia en nuestro pensamiento, ya no sé si diría postmoderno, postmoderno o hiperpostmoderno, tenemos que situarnos en un ámbito de pensamiento que tiene mucho que ver con nuestro momento actual, que es finales del XIX y principios del XX. Es decir, es el momento de las oposiciones, no las oposiciones a correos ni a bomberos, es el momento de las oposiciones conceptuales que componen nuestro siglo XX y que nos ayudan a entendernos. Y en eso seguimos. Quizás es el momento, como decía Gabriel en su intervención, de discutirlo. Pero mientras que lo discutimos, seguimos trabajando en ello y seguimos utilizándolo en la representación del audiovisual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el año 95 no solamente se publican los escritos sobre la histeria, los primeros escritos sobre la histeria, no solamente se patenta el cinematógrafo y se comienzan a producir las primeras películas, sino que empieza la génesis del arte abstracto. Es decir, empieza el movimiento de lo que será el expresionismo. Ilma Vaf Klint, que es una pintora sueca desconocida, reivindicada en los últimos años, anterior a Kandinsky, tan anterior y tan consciente de su papel que jamás quiso que se expusieran sus cuadros hasta que no muriera en el año 44. Así fue, con lo cual se nos ha de alguna manera secuestrado una pieza fundamental para entender que la abstracción no empieza en el año 1905 o 1906, sino un poquito antes, cuando ya tiene 30 años y empieza a formular, a pintar sus primeras representaciones abstractas. Es decir, los años 90, entre el 95 y 1905, es una década espléndida para entender de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué más ocurre en esos momentos? Empiezan las primeras publicaciones de SOSER, de su curso de lingüística general, en las que de alguna manera lo que viene a decirnos es, el lenguaje es un mediador, es un mediador entre los conceptos y los sonidos, y lo que media es el pensamiento, es el lenguaje. Freud, que es prácticamente contemporáneo, muere más tarde que SOSER, dice, ese juego de oposiciones es el mismo juego de oposiciones en el que yo estoy trabajando con el consciente y el inconsciente, y precisamente el pensamiento es el puente que tiene una comunicación entre ambos mundos. SOSER está estableciendo otro tipo de comunicación y otro tipo de puente. El cine va a establecer otro tipo de puente y de comunicación también entre dos realidades, como decíamos antes, la realidad que fue y una nueva realidad psíquica. Hay unas palabras de Hugo Munsterberg, que es un psicólogo del arte fantástico, que ya en 1906 publica un libro que se llama The Film, A Psychological Study, que es fascinante, que podéis encontrar y que explica mucho de lo que tiene el cine también de ejercicio psicoanalítico. Dice lo siguiente Munsterberg, el sistema de representación del medio cinematográfico está modelado sobre nuestro aparato psíquico inconsciente. En el año 1906, es decir, Munsterberg, que es seguidor de Freud, que también es un lector voraz de la lingüística general de su ser, que es un hombre de su tiempo, sabe que todo responde siempre a un juego de doble oposición. Es un hombre de finales del XIX y principios del XX. Es decir, es un hombre que entiende que todo tiene una explicación mediatizada. El cine es el nuevo medio del siglo XX. Es decir, es un medio que mediatiza los demás elementos que se arrastran desde el romanticismo, que se arrastran desde la individualidad, desde la subjetividad. Es decir, todo ese siglo que nos ha dado fundamentalmente la foto muere en el cine o renace con el cine y después con las vanguardias. Es decir, el cine sería ese mediador entre un viejo orden y un nuevo orden. Por tanto, quizás no fue tan casual que los Lumière, que después Jung, Lacan, etcétera, Freud, por supuesto, tuvieran en ese mismo momento histórico la misma idea llevada a sus respectivos campos de conocimiento. El papel del pensamiento como un mediador, ¿de acuerdo? Entre dos opuestos. Lo que pasa es que el término opuestos, yo diría mejor, contrarios. No se anulan, sino que se complementan en una estructura. Saussure tenía razón en muchas cosas, una de las cuales es que la estructura no significa que haya que complementar opuestos, ¿de acuerdo? Sino entenderlos como parte un todo holístico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a Munsterberg que en el año 16, fijaros, estamos en el cine mudo, ¿de acuerdo? Ya está hablando de que es necesaria una aproximación psicológica porque lo que ve, cómo se monta, cómo se representa y cómo se percibe, está mediando nuestra experiencia. ¿De qué está hablando Munsterberg sin hablar? Está hablando de las fantasías originarias, las subfantasias de Freud que veremos a continuación. ¿Qué más elementos me parecen importantes para situar euforia en esas coordenadas de un pensamiento, insisto, contemporáneo, moderno, de nuestros días, pero que todavía tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando? Son los años en los que se asienta la Gestalt para entender los discursos audiovisuales. Son los años donde se publican, bueno, se publican, mejor dicho, se traducen y se difunden, ya no sólo en Europa, las obras de Bertheimer, de Kohler, de Kofka, de Lewin, es decir, de todos los grandes teóricos de la Gestalt. Sin ellos no habría un Rudolf Arnhem que publicara arte y percepción visual o pensamiento visual. Sin ellos no entenderíamos que el cine no son sólo imágenes que se montan de acuerdo a una lógica narrativa, sino que esa narrativa quizás sea una narrativa psíquica, que es lo más interesante, a mi juicio, que nos aporta la psicología de arte, luego ya con Gombrich y con otros pensadores. Es decir, esto no es sólo una mecánica, estamos construyendo un sueño. El cine es un sueño que responde a una realidad psíquica onírica que nosotros vemos, es decir, estamos contemplando nuestro propio sueño a 24 fotogramas por segundo. Bueno, hoy ya son más y ni siquiera hay fotogramas, hay píxeles, pero bueno, el tropo y la metáfora sigue siendo muy hermoso. Es decir, es un sueño dentro de otro sueño. Todo ese onirismo, todo ese surrealismo que luego da lugar a las vanguardias, a comienzos del siglo XX, se gesta mucho antes y está ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo no vamos a estudiar una serie como Euphoria si estamos viendo que está construida, como veremos a continuación, sobre unos patrones que tienen mucho que ver con todas estas ideas que tienen, comparativamente con el año de producción de la serie, 2019, prácticamente un siglo o un siglo y 20 años? Seguimos en esas coordenadas. Nos hemos movido muy poquito. ¿Por qué? Porque el cine lo seguimos concibiendo como un juego de némesis y de antítesis. Es decir, de protagonistas, de antagonistas, de polos opuestos, de bien y mal, de decisiones morales, decisiones éticas. Nos seguimos moviendo en un modelo constructivista para lo bueno y para lo malo, pero nos hemos olvidado de los grises. ¿De acuerdo? La serie Euphoria también se mueve de los grises porque es bastante dogmática en su planteamiento de la... Bueno, no diría tanto de la niñez como de una adolescencia a las puertas de la madurez, pero en el fondo los protagonistas de la serie, todos los que la hayáis visto realmente, estamos viendo niños que quieren ser adultos sin pasar por la adolescencia, que ese es quizá el problema fundamental con los que, bueno, los que sois aquí docentes, profesionales, os encontráis en las consultas. Es decir, nos queremos saltar las etapas. Entonces, claro, cuando no tenemos la paciencia suficiente para atender a nuestro cuerpo, a nuestra biología, a nuestra psique, saltarse etapas probablemente genera más traumas que el pasado de todos nosotros, ¿no? Y de los personajes como veremos luego en la secuencia y voy adelantando algunos temas. Los personajes echan la culpa de todos sus traumas a los padres o al pasado. ¿De acuerdo? Es la misma actitud que encontraba Freud cuando escribe Pegan a un niño. Es decir, la culpa siempre es de otro. El trauma siempre tiene una consecuencia en el pasado. Bueno, reexaminemos eso porque probablemente no solo toda la culpabilidad haya que recaerse en la de los demás o en el pasado sino en nosotros mismos, la persona que somos. Si la adolescencia es una edad de transición física, intelectual, psíquica, y de eso hablamos hace unos, hace dos años cuando hablamos entre todos sobre el cine de Esquiama, lo que parece que tendríamos que volver a recuperar es esa idea freudiana de que la adolescencia, sí, es cambio, es transición pero tiene un tiempo que se debe respetar, que no se debe acelerar ni se debe ralentizar. Hay que vivirlo. ¿De acuerdo? Y hay que poner en comunión dos elementos que están en la serie y que también están en los estudios de estos autores que he mencionado. Vuelvense otra vez los opuestos. Hablaremos siempre de opuestos durante la charla y hace falta una mediación y es entre nuestro pasado y nuestro futuro. ¿De acuerdo? La adolescencia mira atrás para culpabilizar y mira al futuro para tener esperanza pero pocas veces se fija en el presente. Los protagonistas de la serie son presos de su pasado, están fantaseando constantemente con su futuro y tienen muy pocas veces los pies puestos en el presente. Salvo, bueno, pues para su diversión, su ocio, el tiempo que podríamos entender que es el de entretenimiento, pero no se hacen un cuestionamiento porque son clichés y veremos por qué son clichés. Porque están construidos con una noción de lo que es la juventud y la adolescencia que no tiene nada que ver, por desgracia, con la psicología del arte o con algunos planteamientos psicoanalíticos, sino con lo que la industria de Hollywood entiende que es un adolescente, que es lo que entiende el marketing, que es una ciencia muy alejada de lo que nosotros estamos hablando aquí. Es decir, si construimos un personaje atendiendo a una ley de marketing y no a una ley que tiene más que ver con la sociología, con la psicología, con la construcción clásica de un personaje, entonces estamos ofreciendo un retrato distorsionado e interesado y por tanto flaco favor a la audiencia que va a ver en esos personajes un modelo de comportamiento. Porque como decía al principio, el cine no es inocente, nadie ve una película y dice, solo es una película. No. Nuestra idea en muchas ocasiones de los movimientos históricos, de la propia historia, de lo que sucede, inconscientemente estamos apelando a personajes, a modelos de ficción que hemos visto. Nuestros padres también son modelos de ficción, muchas veces de ciencia ficción, pero la literatura, la pintura, cualquier manifestación cultural, artística, es un modelo influyente. Si no, nuestros antepasados no se habrían molestado en pintar pinturas rupestres en las cuevas, si no les hubiera parecido que eso tenía un significado y que en primer lugar hablaba de ellos mismos hasta el punto de que su identidad quedaba reflejada con una mano pegada sobre una pared de piedra. Por tanto, mediaciones, oposiciones y entender que el cine nace de la mano de todos estos planteamientos. ¿Qué tiene que ver ese momento cultural, intelectual, de finales, la bisagra finisecular del 19 y del 20? En nuestro momento actual estamos prácticamente las mismas, es decir, una conciencia de que algo ha cambiado entre el siglo XX y el siglo XXI, los atentados del 11S que explícitamente salen en la presentación del personaje de Ruud, el personaje interpretado por Zendaya, como la gran crisis, la gran catástrofe que liquida el siglo XX y da paso al siglo XXI. Es decir, la culpa de quien soy la tiene esa gran tragedia y la tienen mis padres y yo no soy responsable de nada de lo que me está ocurriendo. Claro, es un mensaje bastante, yo diría que alejado de la realidad, pero también de la simple construcción de un personaje que pasa por no contar su pasado. Porque entonces al espectador se le hurta la capacidad de pensar por qué ese personaje toma esas decisiones. Si le das una explicación como ocurre en la serie, de repente ya no hay decisiones ni ética ni moralmente discutibles. Se señala un culpable y por tanto ya no te deja ámbito para pensar por ti mismo porque ese personaje actúa de una manera o de otra. Se lo estás cerrando como guionista y creador, le estás dando una respuesta rápida. Claro, eso a un adolescente que ve esta serie le sirve porque le permite señalar un culpable de su trauma, de su pasado, de sus dificultades, pero no le ayuda a cuestionarse sin esos problemas él o ella tiene algo que ver. ¿De acuerdo? Bueno, uno de los elementos que me parecen interesantes y que ayudarían a entender, no solo porque tenga esa debilidad por la psicología del arte y el psicoanálisis para entender el cine, es una cosa que siempre me ha llamado la atención cuando me he aproximado del audiovisual y es que si el psicoanálisis aborda de una manera esencial cómo nos constituimos como sujetos a partir de las estructuras que tienen que ver con el deseo, con la seducción, bueno, ¿por qué el cine no va a ser un aparato psíquico auxiliar que haga exactamente lo mismo? Es decir, que nos ayude a constituirnos como sujetos pero ¿a partir de qué? De las emociones de unos personajes que están en pantalla. Es decir, el funcionamiento psíquico y el funcionamiento del cinematógrafo serían análogos. Eso no está tal cual en lo que dice la psicología del arte ni el psicoanálisis de la época, pero hay que leer entre líneas porque evidentemente cuando uno ve una ficción y se implica emocionalmente es muy fácil que esas imágenes se incorporen a nuestras imágenes mentales. Por tanto, ya estamos hablando de una doble referencialidad en nuestras fantasías, las propias, las heredadas y las vistas o contempladas. Por tanto, tenemos que volver a hablar de cognición, de percepción y de ver cómo nos están contando las cosas. Hay otra cosa también que justificaría esta aproximación a euforia y que también tiene lugar en esos años, 1895-1905 y es cuando se empieza a plantear desde las teorías modernas del arte si hay un lenguaje de la visión. Es decir, no solamente un lenguaje visual compuesto por formas, colores, técnicas de composición, etcétera, sino un lenguaje de la visión. Es decir, de qué manera casi filogenética nosotros somos conscientes del entorno, lo codificamos y lo entendemos. Fundamentalmente, en origen se piensa por un instinto de supervivencia. Si no identifico un elemento de peligro de mi entorno, vendrá el mamut y me pisoteará. ¿De acuerdo? Después, por otro tipo de condicionantes y de motivaciones. Pero fundamentalmente, la lógica del lenguaje de la visión, tal y como la anuncian después Iten, Kli, Kandinsky y luego ya se meten también los psicoanalistas a hablar de esto, Lacan se mete mucho en esto, Jung se mete también mucho en esto, es muy bien, si hay una manera predeterminada de mirar y de entender cómo el cine la está modificando. Es más, si el cine implícitamente lleva nuestra manera de ver las cosas, que convertida en película, afecta la manera de ver las cosas por parte del espectador. De nuevo, ese rol observador participante. En esa posición nos tenemos que mover siempre cuando veamos una ficción. Observamos la visión de otro, participamos de la visión de otro, que configura nuestra manera de ver y de comprender la realidad. Por eso una ficción no es solamente nunca una ficción. ¿De acuerdo? Es un modelo, es un comportamiento, es algo que se nos ofrece, que aprendemos y que aprendemos con H. Entonces, claro, en esa doble visión hay que tener no cuidado con lo que se produce, lo que se ofrece a los espectadores, sino que a los espectadores, y por eso yo creo que euforia puede ser una herramienta importante en la docencia del psicoanálisis y sobre todo en la terapia para niños adolescentes, hay que enseñarles a ver. Hay que enseñar el lenguaje de la visión y el lenguaje visual. Hay que enseñarles a lo que están viendo tiene un efecto. Hay que enseñarles a decodificar las imágenes. Eso nos llevaría a un debate que no podríamos extendernos demasiado hoy en él, que es la falta de cultura visual en la sociedad contemporánea. No se enseña cultura visual. Los que seáis pedagogos y conozcáis el trabajo de Frob y su interés por enseñar la didáctica del dibujo, entenderéis que Frob consideraba que era muy importante aprender a dibujar tanto como a leer, tanto como a escribir, tanto como a hablar, porque en el lenguaje visual estábamos codificando el lenguaje de la visión y por tanto ya era una manera a través del dibujo de comprender al niño. Es decir, Frob está haciendo psicoanálisis antes de Freud y además tienen unos nombres muy parecidos y nacieron casi a 20 kilómetros de distancia, con lo cual siguen las acausalidades que podríamos decir. Claro, el dibujo es muy importante. El cine es una escritura visual que pone en marcha esos dos lenguajes. Por tanto, enseñemos, entendamos la importancia de codificar lenguaje de la visión, lenguaje visual, para saber qué nos están contando. Eso en primer lugar y después cómo nos lo están contando. Porque estamos viendo una serie donde la imagen de la adolescencia no es fruto de una serie de consultas a profesionales. Es fruto de lo que una serie de ejecutivos, de marketing, de relaciones públicas, de ventas, creen que es la adolescencia. ¿De acuerdo? Estamos viendo un concepto de lo que creemos que es o a lo que creemos que se parece. Claro, la conjetura inmediata puede ser, bueno, ves que el cine siempre es ficción, nada es real, evidentemente nadie es tan guapo, nadie es tan seductor, nadie es George Clooney, nadie es Catherine Deneuve. Es una invención, sí, pero es una invención que nos tragamos. Y no es una invención menor que la de la pintura. ¿De acuerdo? Es arte, esa expresión artística. Evidentemente es una sublimación, es idealismo, seguimos en Platón. ¿Vale? Y por tanto, como seguimos ahí y la digerimos y la aceptamos, vamos a discutirla y vamos a ver de qué se alimenta. ¿De qué se alimenta euforia? Aparte de una construcción de personajes que sigue un rol, bueno, un esquema, más bien una plantilla que se maneja mucho en las plataformas de contenido visual, que es la de la construcción de personajes atractivos, seductores. Bueno, pues si hablamos de atracción, seducción, hablamos de deseo, hablamos de Freud, hablamos de psicoanálisis, no hablamos de nada. Porque si son estrategias de seducción, tenemos que hablar de él y de la subfantasia. Y tenemos que hablar, evidentemente, de esas tres, cuatro fantasías primigenias del origen que él denomina. También me gusta mucho la denominación francesa, que son los fantasmas originarios. Como no sé, mi francés es terrible, pues no quiero hacer el ridículo, los fantasmas originarios. Fantasma, fantasía, ¿de acuerdo? No fantasía como algo imposible, sino fantasía como imaginación, imagen mental. Una fantasía es una imagen mental, ¿vale? No es que no sea real, no pertenece al mundo real, como tal, físico, pero sea el real psíquico. Tiene tanta importancia. Y si no, creo que todos aquí sabéis de la importancia que tienen los deseos, los sueños y toda la vida mental, la vida psíquica del individuo. ¿Cómo nos van a decir que eso no es real? Pues claro que es real, lo que pasa es que no lo podemos coger con las manos. Bien, también podríamos hablar de importancia que tiene al analizar un producto como Euphoria y al entender por qué el cine tiene que tratarse desde el psicoanálisis y la psicología del arte, toda la teoría de mitos, de arquetipos, desde Jung hasta Campbell o hasta Pierre Grimal. Porque en Hollywood, durante los años 40, circulaba una plantilla donde se sintetizaban las obras de estos autores, ¿para qué? Para crear personajes y guiones. Para hacer guiones de hierro, en tres actos, de media hora, para hacer películas de hora y media, que además industrialmente convenían porque permitía poner varias sesiones el mismo día. Con lo cual, a todo el mundo le convenía. Pero además era como una guía maestra para urdir tramas y personajes atractivos. ¿De acuerdo? Con lo cual, no es una tontería. Tengamos muy siempre en cuenta que lo que estamos viendo sí unos modelos de construcción que apenas se han movido en un siglo. Es decir, se siguen utilizando estas obras de referencia para construir manuales de guión, los manuales de Seedfield. Por ejemplo, están construidos sobre las teorías psicoanalíticas, sobre los arquetipos, sobre Jung, el sabio, el héroe, el guerrero. Todas estas cuestiones reducidas y descafeinadas que dan una plantilla para producir tramas y personajes que en euforia están presentes. ¿De acuerdo? ¿Qué más se tiene presente en euforia? Como os decía, una visión de la adolescencia que ha, y esto lo conocemos todos, concretado generaciones en apenas arcos de diez años. Es decir, hay más generaciones que seres humanos. Ya no son los conceptos generacionales de la sociología tradicional de 50 años, de medio siglo en medio siglo. Ahora tenemos el Z, el Boomer, el Y, todo el alfabeto si es necesario. En arcos de diez años. Eso sociológicamente no se sostiene. Psicológicamente tampoco, porque un trauma afecta a una persona de 50 y a una de 10 en distinto grado, pero forman todos partes de una misma generación. Con lo cual, cuidado, estas generaciones, estas etiquetas, a quien se dirige euforia, es una etiqueta comercial. ¿De acuerdo? Se dirige a la generación Z, fundamentalmente. Los nacidos entre finales de los 90, principios de los 2000, pero hecha por millennials, que es lo que más me interesa de esta serie. Es como un millennial ve a un Z, como un padre ve a su hijo. Por tanto, empezaremos a tener problemas de cómo es esta serie y de qué imagen nos está ofreciendo. ¿Vale? Y además muy curiosa, porque es una serie creada por Sam Levinson, que es el hijo de Barry Levinson, con el cual se lleva fatal, y por tanto podemos ver una serie de frustraciones también en la serie, que tienen mucho que ver con de quién es la culpa de que yo esté aquí haciendo esta serie. ¿Vale? Así que todo esto, cómo no nos va a llevar una y otra vez a sentarnos en el diván y a hablar del lenguaje audiovisual desde estos presupuestos, ¿verdad? Bueno, me gustaría que viéramos, cuando nuestro compañero lo tuviera preparado, la introducción del primer episodio de la serie, entre cinco y seis minutos, la presentación de la protagonista, ¿de acuerdo? En una sesión más larga podríamos ver la presentación de los tres protagonistas principales, que es que es uno por uno cada una de la surf fantasía, pero vamos, de una manera literal. ¿Por qué me parece que, bueno, pues con este prólogo de cinco o seis minutillos, porque salen el resto de personajes principales y en una pincelada sabemos lo que son? Debéis saber desde el inicio cómo conceptos, como la vida intrauterina, la seducción, la castración o la escena originaria, el coito parental, son tal cual. Y no podemos pensar que eso es de nuevo una causalidad. Pues cuando sea posible vemos... Creo que tiene subtítulos. Bueno, eso es un feto. Bueno, eso es un feto. Bueno, eso es un feto. No, no, no. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Podemos cambiar? Parece que en Zoom en casa no se ve, entonces ponemos la misma desde YouTube. ¿Hay alguna pista de por dónde se ha podido dejar de ver? Si no, desde casa quizá nos pueden decir... ¿Vale? 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 No pasa nada. ¿Vale? 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 No pasa nada. ¿Vale? 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 ¿Aquí? ¿Vale? Gracias. 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 Bueno, yo creo que lo podemos parar ahí. Bueno, espero que se haya podido ver en condiciones por todos aquellos que se han conectado. De todos modos, ver la secuencia completa del primer capítulo sería insuficiente. Insuficiente, tendríamos que ver también la intro del segundo y del cuarto, que serían los capítulos donde se presentan los tres personajes principales. A Rue, que hemos visto aquí, a Jules, el personaje trans de la serie, y a Nate, que quizás es el más estereotípico de todos. El típico guaperas, quarterback, deportista, abusón, quizás con una homosexualidad soterrada, agresor, un tipo bastante repugnante en su descripción cuando lo vemos en la serie. Y que señaliza de todo ello a un padre que se adictó al porno, a citarse con personas de todo tipo para tener relaciones sexuales de dominación, que es lo que él aprende viendo esos vídeos. Bueno, la introducción creo que simplemente los dos primeros minutos os darían, creo que, bastante juego para entender cómo está construida la serie, qué tipo de mensaje está lanzando y cómo retrata a un personaje que nos tiene que resultar ante todo seductor, atractivo, alguien que podamos empatizar, que podamos entender su problemática. Y sobre todo, no como en un guión convencional, se desarrollaría, que sería irnos contando poco a poco a qué se debe o cuál es el motivo de su carácter, sino que desde el principio se nos apunta a qué es lo que ha ocurrido. De acuerdo que así nos está diciendo, yo no he pedido venir. Y encima de que vengo, me pasa una cosa, después me pasa otra, después me pasa otra, después me pasa otra, y no sé lo que hacer. Y de hecho lo explica todo, es decir, como si la imagen no fuera suficiente, que yo creo que también es un elemento que habla de cierta torpeza narrativa a la serie, lo especifica una voz en off, una voz en primera persona, que es la de la protagonista. Esto es así por esto, por esto y por esto. Es decir, está haciendo casi una ciencia de su comportamiento, cuando no es tan sencillo ni tan simple sumar elementos de la vida psíquica. En las presentaciones del resto de personajes, ella misma cuenta su historia como una voz omnisciente, es decir, no deja que ellos hablen de sí mismos, sino que con una serie de imágenes de cada uno de los personajes, cuenta esto es lo que pasó al personaje de tal cuando tenía no sé cuántos años, esto es lo que le pasó a no sé qué personaje cuando tenía seis años, esto es lo que vio, esto es cómo le afectó, esto es en lo que se convirtió. Es decir, es una voz narrativa, omnisciente, que nos dice lo que vemos, cómo debemos verlo, cómo tenemos que pensar y por qué esos personajes son lo que son. Bien, si lo aterrizamos en el ámbito concreto de las Urphantasien, hemos visto explícitamente la vida intrauterina, tendríamos que ver alguna secuencia más para entender los juegos de seducción que tienen los personajes entre sí, pero bueno, quienes hayáis visto la serie sabéis que básicamente esto va de las relaciones afectivas y sentimentales entre todos y cada uno de los personajes entre sí y a partir de ahí en círculos concéntricos con el instituto, con los amigos, con la familia, etc. Tendríamos que hablar también de castración, evidentemente cuando tenemos un personaje trans, la Urphantasien de la castración es un elemento que nos viene a la memoria, porque estamos viendo un personaje que culpabiliza de eso que le está sucediendo y que no sabe ponerle nombre ni por qué directamente a la madre, luego hay una decisión en la que decide irse a vivir con su padre, la madre resulta, curiosamente, que es alcohólica, que es un personaje poco recomendable, con lo cual tú me has hecho esto, me has llevado a un lugar horrible en el que han intentado curarme de algo que evidentemente no necesita una curación, tú has castrado lo que yo soy y me estás intentando convertir en lo que no quiero ser. Es textual la construcción de ese personaje para convertirlo en qué? El victimismo que utiliza la serie en todos los personajes es la estrategia más antigua de seducción en el cine, es decir, podemos hacer atractivo a un personaje de muchas maneras, con su físico, evidentemente, pero con un pasado atormentado, por supuesto. ¿Cuál es ese elemento de seducción a través del trauma del pasado? Y recordemos que Freud asociaba trauma y síntoma a la fantasía, a lo superheróico. Estamos viendo una ficción donde los personajes se construyen con los mismos mimbres que un superhéroe tradicional. ¿Por qué? Porque se le victimiza a partir de un trauma del pasado que tiene que ver con sus padres, con algo que sigue arrastrando y que no es capaz de resolver, porque los superhéroes adultos, de los que ha estado hablando, bueno, adolescentes barra adultos, de los que ha estado hablando Ignacio, siguen siendo individuos que no son capaces de superar ese primer trauma. Si lo superaran no tendríamos superhéroe. Es decir, nos conviene que los superhéroes sigan estando, entre comillas, un poco trastornados, porque si superan esa dificultad ya serían adultos, serían personas funcionales de la sociedad y ya no tendrían un elemento superheróico. Yo afortunadamente tengo muchos amigos psicólogos que siempre les ha fascinado Batman y les han fascinado superhéroes y siempre me dicen lo mismo. Gracias a Dios que hay superhéroes que me ayudan a entender a la mayoría de mis pacientes, porque son casos sin resolver. Y es verdad, se les hace seductores, atractivos para el espectador, porque tienen un trauma que no se ha resuelto. Si pensamos en el lector tipo al que se siguen dirigiendo estas ficciones, que es el adolescente, entenderemos el enganche inmediato que tienen estos personajes. Lleven en una máscara personas con una problemática no resuelta y que en la mayoría de los casos la culpabilidad es del otro, el infierno es el otro. ¿De acuerdo? Bien, si tenemos un personaje cuyo poder de seducción es el trauma, dirigido a una edad donde el principal problema es el trauma y cómo conciliar eso con tu pasado, tenemos un producto perfecto, porque estamos creando personajes y tramas sobre unos personajes que le hablan de tú a tú a otros personajes. ¿Qué es lo que ocurre en Euphoria? Que no hay una honestidad en el diseño de ese trauma desde el punto de vista de que, y esto, la investigación que he podido hacer sobre la serie, se han manejado estudios de mercado de cómo se ve al adolescente en Estados Unidos en términos de marketing, cómo me interesa que sea el adolescente. Entonces, claro, se le asocian una serie de características que a un psicólogo le pueden parecer, o a un terapeuta le pueden parecer poco útiles, digamos, para su práctica. Es decir, el ecologismo, la adicción a la tecnología, la preocupación, el egocentrismo, el narcisismo, esas últimas son más evidentes, la culpa siempre es de los demás, nunca voy a ser nada. Es decir, ¿pero todo eso dirigido a qué? Por parte de estos estudios que, insisto, no están hechos por especialistas en psicología, están hechos por especialistas en marketing para colocar un producto. Es decir, se intenta colocar la tecnología, se intenta colocar lo eco, lo sostenible, es decir, los temas más obuciantes en la agenda de temas que se va renovando cada diez años. Por eso las genealogías, por eso las generaciones, las tenemos en apenas decenas. Porque cada diez años se renuevan los temas de interés. Por tanto, hace falta una nueva generación a la que vender productos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, estamos viendo una adolescencia desde un punto de vista comercial. De hecho, no es casual, y a poco que cada uno de nosotros entre un día en el corte inglés, se va a encontrar a los tres intérpretes anunciando Siseido, Stee Lauder, Elizabeth Arden, todo tipo de productos cosméticos. Porque es quizá lo que la serie, bajo ese discurso superficial, ha sido más activa y más eficiente en vender una manera de vestir, en vender una manera de maquillarse, en vender una manera de comportarse, de vivir la sexualidad, la identidad, la señalización de la culpa. Es decir, todos esos elementos que están en la serie, que se posponen con una estética visual de videoclip, muy moderna, muy atrayente, con mucha carga de color, color, mucha luz de neón, mucho color eléctrico, que también remite a la estética ochentera. Bien, todo eso está intentando hacer atractivo el qué? Una manera de consumo, realmente. Y que ese comportamiento al final quede soterrado en formas de consumo, que es lo que interesa fundamentalmente a quienes han puesto en marcha la serie. No ofrecer un producto que sirva de guía a la adolescencia, ni siquiera cuestionarla. Es el enésimo o la enésima teen serie, serie para adolescentes, que lo que intenta es enganchar a un público que es cuantioso. Da igual que el retrato sea más o menos honesto. Lo que interesa es que eso produce un engagement en forma de audiencia y la audiencia asegure una continuidad. A partir de ahí, todo lo demás es discutible. Claro, cuando el retrato nos lo encontramos hecho con una plantilla de creación de personajes tan antigua y a partir de unos conceptos tan antiguos, pues uno tiene que empezar a reflexionar, pensar en qué este producto nos está ofreciendo en realidad, qué nos está vendiendo, por qué se discute tanto, por qué se habla tanto, aparecen cuerpos desnudos, no es novedad. Personas que fuman y beben, no es novedad. Gente que se droga, no es novedad. Sadomaso, no es novedad. ¿Cuál es la novedad? Pues probablemente lo viejo que es. Ya sabemos todos el dicho, ¿no? De algo es lo suficientemente viejo, terminará por parecer nuevo. Claro, quizá por eso hoy nos parece tan discutible lo que diga Freud, pero bueno, eso sería motivo de otro debate. Lo interesante es que en la construcción de Rue, de Jules, de Nate, de todos los protagonistas, se ponen en marcha estrategias de guión muy antiguas, que están enhebradas con planteamientos propios de la psicología del arte y del psicoanálisis que forman parte del cine y del cine norteamericano desde sus inicios. Pensad una cosa. En 1915, Freud habla por penales de las fantasías originarias y en el 16, Munsterberg publica a film, dos puntos, a psychological perspective. No es casual. ¿De acuerdo? Yo por lo menos ya me he acostumbrado a no creer demasiado en las casualidades cuando investigo ciertos temas. Bueno, esas formaciones fantasmales, ese lo que fue real se ha convertido en una realidad psíquica. En la serie es fascinante como los personajes sufren traumas de los que han sido testigos, pero ojo, que también se han imaginado. Aquí estaremos muy cerca de Zueig, estaremos muy cerca de toda la literatura centroeuropea, suiza, alemana, de esos años también finiseculares donde se empieza a hablar relato soñado, la película de la que se basa Kubrick, Por ejemplo, volvemos a hablar de una mediación de lo real, de lo imaginario, de lo psíquico. ¿Qué está ocurriendo? Lo que nos dice la serie, como lo que nos decía Freud prácticamente hace un siglo, es que nuestras imágenes mentales no tienen por qué responder a experiencias objetivas, vividas en primera persona. Pueden ser heredadas, pueden ser inculcadas. De eso va al cine de Nolan, por ejemplo. Pueden ser las fantasías de otros. Eso es fascinante, porque estamos viendo personajes en la serie cuyo trauma no acaba siendo tan importante el trauma vivido en primera persona. El padre de Rue que muere de cáncer, la madre horrorosa que ha tenido Jules, ese padre castrador que ha tenido Nate. No, son sus propias fantasías. ¿En qué imágenes han convertido eso de lo que? Fueron testigos de algunas cosas, pero de otras no. Por ejemplo, el 11-S. Rue nace el 11-S, no lo ha vivido. Después se lo cuentan, ve las imágenes, las incorpora a su experiencia psíquica y las convierte en un trauma. Es una estrategia de defensa fantástica para no asumir ninguna responsabilidad en su yo adolescente. Eso le ocurre a todos los personajes. Eso es lo que me ha parecido interesante y por eso creo que merecía la pena siquiera lanzar un análisis de la serie en estos términos porque se están ofreciendo modelos, se están ofreciendo personajes cuya explicación ya no es de lo que han sido testigos en una experiencia objetiva, sino subjetiva, imaginaria, el poder de la imaginación, de la construcción de imágenes. ¿Cómo afecta eso al personaje y a nuestra manera de entenderlo? De hecho, Pontalis habla de guiones imaginarios cuando habla de la sur-fantasia. La Plants también. Freud había hablado de escenas originarias. Fue por primera vez al cine en 1909 y curiosamente empieza a hablar de escenas en sus escritos a partir de 1911. El concepto de escena lo aprende del cine. Mi alemán es tan horrible como mi francés. Ur seises son esas escenas originarias, acontecimientos reales, dice, traumatizantes, cuyo momento se haya enmascarado en fantasías, en máscaras, en capas, en superhéroes, en héroes adolescentes. Es decir, todo forma parte de lo mismo. Estamos hablando de, lo decía Ignacio en su ponencia, qué es la condición superheróica. Para mí no es el superpoder, es la habilidad de enmascarar un problema. Y en eso son especialistas los adolescentes, los jóvenes y también nosotros. No nos vamos a engañar. Es decir, me parece que esa es la clave. El acontecimiento que se enmascara en forma de fantasía. ¿Y cómo llegamos a desenmascarar esa fantasía? Terapéuticamente o a través de una sesión. Evidentemente, decapando. De acuerdo, recurriendo a otras fantasías, recurriendo al pasado, recurriendo a una serie de imágenes, otra vez. Y de escenas originarias. Me gustaría terminar con... Bueno, podemos hablar también del complejo de Dippo, del complejo de Electra, que aparece en la serie, que es muy evidente. Pero sobre todo lo que me gustaría comentar es... Baudelaire escribió una cosa que a mí siempre me ha... Bueno, me ha emocionado, me ha gustado mucho. Y es que el amor es un crimen que nunca se comete solo. Hace falta un cómplice. De la misma manera, yo creo que el cine es un crimen, un crimen gozoso, que no se puede cometer sin un cómplice. Y en este caso me parece que el cómplice es el psicoanálisis. Y con esta reflexión, con esta idea que os lanzo, pues termino mi participación dándoos las gracias. Y sobre todo espero que aquellos que habéis estado en casa pues hayáis visto razonablemente bien la secuencia que creo que tenía su interés. Así que muchas gracias. Bueno, para el tema de las preguntas, disculpad si el sistema es un poquito incómodo. Os tenéis que acercar aquí y os giramos el micro y habláis delante de nosotros como si estuvierais defendiéndose ante un tribunal o algo así, ¿vale? Efectivamente. Podéis levantar la mano. Una vez levantáis la mano, sí. Mejor así. Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, quería daros las gracias. Me ha costado mucho. Y pensando en Euforia, que yo no he visto, pero que voy a ver esta tarde, me venían a la cabeza los cuentos infantiles, los cuentos de hadas, en el sentido de que los adolescentes probablemente consuman esta serie. Digo consuman porque lo ven, por lo menos en mi casa, se ha visto muy deprisa. Y pensaba yo, si pasará como con los cuentos de hadas, que hay algo en estas series que ayudan a elaborar el dolor adolescente o los traumas adolescentes. Como decía Winnicott, la adolescencia es una enfermedad que solo se cura con el tiempo, en el mejor de los casos. Pero si no corresponde tanto, que yo no digo que no haya una situación de consumo, porque los adolescentes son bienes de consumo y los niños también, pero que quizá haya algo en esta cosa de las torres gemelas como un hito, determinadas cosas que en este momento se están constituyendo como hitos traumáticos y esta falta de futuro y esta falta un poco de perspectiva. Y no sé si ver esta serie es como escuchar Hansel y Gretel o como ver el Ley León repetidamente cuando uno tiene cuatro años. Es para nada, es lo que quería comentar. Gracias. Entiendo que es una aportación, un comentario. ¿Quieres alguna...? Vale, fenómeno. No, es que me parece muy interesante simplemente como acotación porque las recopilaciones de cuentos populares de los Andersen, de los Grimm, son de finales del XIX. Es un producto tardío del romanticismo y que tiene valor precisamente como la representación de una serie de traumas y de horrores de la infancia que se cuentan a los niños, pero ojo, o por lo menos esa es la intención con la que lo hacen los Grimm, para leccionar a los padres, a los adultos. ¿Vale? Euforia es caperucita roja. Sí, exacto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no hay un lobo, hay varios, pero cómo juega con la identidad, con el transformismo y con identificar al lobo como la abuelita, ¿vale? No como el lobo disfrazado de abuelita, sino como la abuelita, pues ahí hay mucha tela que cortar. Pero que coincide también en el tiempo con lo que hemos hablado. Esas recopilaciones de cuentos de mediados o finales del XIX cuando el pensamiento empieza a dejar atrás la ilustración, el parroco, etcétera, y da un salto y habla ya de estructuras y de pensamiento como medio organizador entre ideas, conceptos y la manera que tenemos de expresarlos. Sí, yo lo decía en un poco manera de la relación, ¿no? Sí, exacto. Lo veis, fíjate y en una de las cosas... Es un constructo que se repite. Por eso la ficción nunca es inocente, ¿vale? Algo repetido, aunque sea malo muchas veces, acaba generando una sensación de realidad. Una pregunta del chat que a lo cual la pueden leer tú desde ahí, si te hace el capítulo. Está de aquí, la primera. Gracias por vuestro interesante aporte. Ignacio ha hablado de la familia en Marvel. ¿Qué tipo de relación hay entre el adulto y el joven? ¿Es simétrica? ¿Nuevos modelos de familia? Mi pregunta va en relación a eso. La pregunta me quedo... Digo, porque... Ya que está, está junto. Bueno, no sé si es una pregunta o es un comentario. Lo primero, agradeceros. Siempre es fascinante escucharos y... nos alimenta muchísimo escuchar nuevas o diferentes perspectivas, ¿no? Me impactó mucho sin tomar el lenguaje o sin centrarme en versión muy interesante, Raúl, lo que planteabas, pero sin centrarme en el lenguaje marketinero de vender una imagen adolescente. Me quedo más en lo que planteaba Ignacio en estos dos modelos adolescentes. El segundo, el más esperanzador que tiene que ver con el contacto con el otro, ¿no? Y el armado de la identidad en función. Pero te quería preguntar cómo lo pensabas en relación a estos dos modelos. Porque nosotros entendemos la adolescencia también en el entrecruzamiento con el otro, el par, la comunidad adolescente en el cual se constituye la identidad adolescente y en la confrontación generacional el otro como el padre que hay que matar, el modelo que hay que derrocar del cual hay que separarse y el conflicto y la lucha del cual hablaste un montón y me encantó cómo lo encarabas. En esta, ¿cómo lo llamaste? La supremacía individualista. Un término fuerte. Pero por eso en el borramiento de yo soy yo y hago lo que quiero y tal, el otro desaparece, el otro es tanto el par adolescente como el referente. ¿Entiendes? Sí. Hablabas de la caída del superhéroe, del modelo superhéroe adulto. Los adultos que se caen son los padres que se caen y entonces el adolescente se queda solito y tiene que autodefinirse por falta de modelos, por falta de un otro que se le cayó o que lo mató. ¿No? Bueno, eso. Esto es muy interesante porque muchísimas gracias Gabriel, muchísimas gracias también la pregunta, bueno, no sé, no puedo leer el nombre de la persona que ha preguntado, pero vamos a tratar de contestar ambas cosas. hay algo curioso y es que efectivamente el superhéroe adolescente aprende lo que aprende de algún sitio y siempre tiene un modelo y tiene un referente. Pensemos en algunas de las versiones de Peter Parker y su nexo con Norman Osborn, quien sería después Duende Verde y esa decepción finalmente de descubrir que quien ha sido en muchos sentidos como él, no tanto como una figura paterna porque realmente eso sería el tío Ben que muere y demás, pero hay una decepción, hay una pérdida a veces, otras veces hay una decepción, pero yo creo que en todos estos modelos que hemos analizado y lo que estamos viendo últimamente, lo que ocurre, por ejemplo, con el personaje que a mí me parece más problemático que es este Spider-Man animado del multiverso, a través del Spider-verso, es que aprende todo lo que sabe y aprende a ser un héroe gracias a Peter Parker, el anterior Spider-Man, lo que se muestra es de alguna manera la insuficiencia del adulto con respecto al nuevo mundo y apelo un poco a la idea que decía Raúl, esto un poco superficial de las generaciones, al nuevo mundo generacional que se abre ahora. Son superhéroes que se tienen que jubilar, no tanto por edad, no tanto por incapacidad, sino por el hecho de que ya no están en el engagement, ¿no? De algún modo. La relación con las familias, sin embargo, sí suele moverse en códigos, también apelando a esta pregunta que le damos aquí, en códigos bastante más tradicionales, antes hablamos de que todas estas series y películas se inscriben dentro de un género cinematográfico que ya no tiene tanto que ver con la codificación del cine superheróico, sino con el de las teen movies y las teen series que tienen, evidentemente, vemos dos fuentes de conflicto, una es la escuela, los amigos, los compañeros, etcétera, el primer amor, y otra es la propia familia, ¿no? Ese momento en que crecemos lo suficiente para empezar a desafiar y cuestionar muchas de las cosas que se reciben de los padres. En ese sentido funcionan como series y productos adolescentes arquetípicos. De hecho, desde que entró en el juego Disney, que tiene una larga carrera y tradición en el cine y las series familiares, es decir, trabajando en la gran y en la pequeña pantalla, pues aún más son conflictos en general bastante tradicionales, las familias son familias muy tradicionales, podemos encontrar una aparente ruptura de esto en la familia del Spider-Man de Tom Holland, justo el último ejemplo que veíamos, criado por su tía May, que es como una tía enrollada y guay, que le habla de su vida sexual al sobrino y demás, pero en realidad, bueno, ahí digamos que hay una relación mucho más idealizada, pero lo normal es que cuando encontramos un contexto familiar es que exista el tipo de conflicto que justamente Gabriel estaba relatando ahora mismo, de hecho, el Spider-Man del Spider-Verse, este Spider-Man que ya no es Peter Parker sino Miles Morales, tiene unos conflictos terribles sobre todo con él, con el padre que además es una figura autoridad en muchos sentidos porque es agente también de policía y tiene una visión de la rectitud, del sistema, de lo que debe hacer un joven que difiere totalmente de él, que está de pronto descubriendo los poderes que sus padres no llegarían, él considera que sus padres no llegarían a entender, pero son conflictos en realidad muy inscritos en toda la tradición de las teen movies y teen series norteamericanas, digamos, por lo menos en lo relativo a la familia. a la familia.